Ah, perfecto, muy bien, vamos, que aquí en nuestro país la producción de cacao ha sido afectada por muchos factores. Es increíble cuando de repente nos dicen que las culturas precolombinas, las culturas que estaban en América antes de que llegaran la conquista y todo esto, comerciaban con cacao y lo ocupaban cual moneda. Y de repente que nos digan que el cacao de América o de México, para el mundo, el maíz y todo. Y hoy me salen con que el que está en México está en la fregada. Bueno, pues hay quien se está preocupando mucho por eso y está activando zonas, zonas en Chiapas. Hace unos días Ferrero presentó una iniciativa para rescatarlo. Felicidades. De acuerdo a las leyendas, hace siglos los dioses enviaron un regalo que sería uno de los mayores legados de México para el mundo, el cacao. Sus variados usos y propiedades han conformado una parte esencial de nuestra historia y cultura. Pero hoy en día la falta de apoyo y las plagas han hecho estragos en el cultivo de la semilla en México. La epidemia de moniliasis afecta al 95% de los cultivos en el estado de Chiapas. Y esto se ha visto reflejado en una reducción en la producción del cacao. Como parte de su responsabilidad social, Ferrero siempre ha mostrado interés por nuestro país. Y nos ha ayudado a endulzar momentos inolvidables. Ahora refuerzan su compromiso hacia el cacao 100% mexicano, presentando una iniciativa que tendrá un alto impacto en el campo de la región del Soconusco en Chiapas. El hombre o el campesino, en este caso el agricultor, cuando toma, por ejemplo, cosecha el maíz, toma el maíz para comer, para dárselo a animales, lo que sobra para vender. Pero las mejores partes del maíz, las mejores piezas, la tiene para sembrarla de nuevo, para tener y multiplicar y para dar continuidad a su trabajo. Y Ferrero busca hacer un poco esto también con este tipo de semilla que estamos dando en este proyecto. La planta del cacao necesita altas temperaturas durante todo el año, lluvias regulares y una tensión constante. Recuperar los cultivos en México no es trabajo sencillo. Por ello han firmado un convenio de colaboración con expertos en la transformación del cacao. Estamos colaborando para reactivar de alguna forma o para promover más el cultivo del cacao aquí en México. Es básicamente lo que estamos haciendo, trabajando de la mano con ellos, con nuestro equipo técnico y principalmente con los pequeños productores. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y Sustentable y la Soberanía Alimentaria, Chiapas aporta 9.346 toneladas de cacao a nivel nacional. Con este apoyo a los agricultores se pretende triplicar la producción y que en un futuro México pueda convertirse en el mayor productor de cacao en el mundo. Es una maravilla pues el tipo de cacao, incierto lo que se está realizando. Estoy sumamente agradecido y que no solamente yo sea el participante, sino que muchos compañeros de aquí en el futuro también tengan este gran beneficio. Estamos contentos con Ferrero que nos está apoyando. Existen alrededor de 22 especies de cacao, sin embargo, solo hay tres tipologías de donde se desprenden las demás, cacao criollo, forastero e híbrido. Actualmente México ocupa el octavo lugar a nivel mundial como productor de cacao. Regresar a México y regresar a nuestras raíces, también los jóvenes, enraizgarse más en la tierra de donde vienen, no tener que salir para buscar alternativas, para buscar la riqueza, buscar efectivamente la posibilidad de tener un trabajo digno y una grande posibilidad de crecer. ¡Gracias! Regresar a México y me sentimientos muy amplios. ¡Gracias! Y me encantan las cosas cuando ya son tan oficiales y tan internacionales, porque por ejemplo, el embajador de Italia en México, Luis Chaira, estuvo acompañándolos en la siembra de esto. 70 mil árboles de cacao para los agricultores de esa zona, allá en Tapachula, Chiapas, para que pronto recuperemos en México. pues el plan de ¿Quién es el más fregón en cacao? Yo Lo siento África, vamos tras de ustedes Pues sí hombre, ya, pero si aquí estábamos como lo más fregón y ya se nos fue Felicidades, que bueno Quiero agradecerles a todos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería Pesca de Chiapas a toda la gente de Zagarpa a toda la gente que estuvo participando en la siembra de esto y a las comunidades que van a ser beneficiadas Felicidades Es lo que hay que hacer, menos discurso más acciones, así se hace